Te prometo Te prometo Te prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Te prometas Conmigo es que yo Quiero la razón Con un beso Quiero hasta el corazón Con un beso Como un beso Amén. Yo te pido, que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido, que me prometas, contigo es que no pierdo la razón, con tus brazos me robas en tu corazón. Y yo te prometo, llevármela en la mano y te prometo, prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo, contarte las historias al derecho, y por si no me crees me comprometo. Amén. Amén.